¿Qué tal amiguito? Yo soy el profesor Miguel Quijaite, docente de Historia. Si aún estás cruzando el tercero, cuarto, quinto año de secundaria o ya acabaste el colegio, te invitamos a ser parte de la Academia Santo Domingo el Predicador, donde te prepararemos para postular a San Marcos, Uni, Villarreal, Callao o cualquiera de las universidades e instituciones armadas. Contamos con la mejor plana docente, profesores especialistas en su curso que asegurarán tu ingreso a la universidad. Si quieres mayores informes, aquí en este enlace. ¡Te esperamos! Colegio y Academia de Orientación Superior, Santo Domingo el Predicador School, del colegio a la universidad. Este 2022 ven y matrículate ya y vive con nosotros el regreso a las clases con una educación integral.